Laureano León, actual presidente de la Diputación de Cáceres y Secretaría Provincial del PP en Cáceres, vuelve a presentarse de nuevo como candidato para la Secretaría del Partido en la Provincia, ante la celebración del X Congreso Provincial. Laureano León presentaba su candidatura en un acto en el que estuvo acompañado de numerosos miembros de su partido, que ostentan diversos cargos, como por ejemplo el presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, entre otros. En primer lugar agradecía el apoyo de sus compañeros y los 1.110 avales presentados con su candidatura. Presenté 1.110 avales de compañeros y de militantes y eso es lo primero que quiero agradecer. Quiero agradecer no solo a los que hoy me acompañan, que son numerosos y parece que en lugar de anunciar mi presentación como candidato a la presidencia del partido, bien pudiera anunciar lo contrario por la expectación, pero quiero agradecer muy sinceramente el apoyo de esos compañeros, de esos militantes del partido, un apoyo que siempre he tenido pero que sin duda con la presencia de ellos hoy aquí se hace más visible si cabe y el apoyo de esos 1.110 pero sin duda de casi toda la militancia del partido, de todos los rincones de la provincia de Cáceres, de todas las comarcas, de todos los pueblos que han brindado su apoyo y su respaldo a mi candidatura. Laureano León se refería también a la legislatura que termina y al trabajo que se ha realizado desde el equipo. A lo largo de estos años he tenido la fortuna, el privilegio y el honor de coordinar y dirigir un equipo, un gran equipo de muchas mujeres y muchos hombres que han trabajado en la defensa de unas ideas, en la lucha diaria por intentar solventar los problemas de los ciudadanos, en la capacidad de poder proponer a la sociedad cacereña nuestras propuestas, nuestras soluciones y, como decía, a lo largo de estos años he tenido esa suerte y ese privilegio. Y con ese trabajo que ha desarrollado numerosas personas y un gran equipo, ese trabajo creo que obtuvo sus éxitos en las últimas elecciones municipales y autonómicas, también en las últimas elecciones generales, y eso hará que la línea que se marcó a lo largo de este tiempo por el Partido Popular y por este equipo continuará al frente para el próximo mandato a lo largo de estos próximos cuatro años. Laureano León se refería a que por todo esto y por los resultados obtenidos decide presentar de nuevo su candidatura, haciendo referencia a la ilusión con la que lo hace. Lo hago como aquel día que firmé la ficha de militante del Partido Popular. Mantengo la ilusión por la defensa de unas ideas, de una manera de hacer política, de unas formas de gobernar y también con un partido que sin duda es la solución y será la solución a los problemas que tiene esta tierra, Extremadura, y a los problemas que tiene nuestro país, España. Precisamente la solución de los problemas es lo que nombraba como primer objetivo de los nuevos retos que presenta con esta candidatura, haciendo referencia a la responsabilidad. Tenemos un doble objetivo y un doble reto. Por un lado es seguir transmitiendo a los ciudadanos lo que somos, un partido cercano, un partido pegado a la tierra, un partido que escucha a los ciudadanos, un partido que es capaz de proponer y de representar a esa mayoría social y al mismo tiempo tenemos la enorme responsabilidad de dar solución a sus problemas, a los problemas con los que estamos luchando día a día. El empleo sigue siendo nuestro primer objetivo, la creación de puestos de trabajo sigue siendo nuestro gran reto y lo que pedimos es esa oportunidad para poder solucionar estos problemas. Respecto a su equipo, afirmaba que seguirá con el mismo, realizando solo algunas adaptaciones, pero siendo similar al de hasta ahora y que será presentado el mismo en el Congreso.